Amar a una mujer Cuando no tienen nada reprochable Cuando son fieles a hacer el pensar Pero cuando una bella estropieza en el camino La condenamos peor que a un delincuente La sociedad la juzga duramente Y un pobre macho no sabe perdonar Si te ha ofendido la mujer que tú más quieres Y te ha pedido tu perdón, dáselo ahora Que no es cobarde el que perdona a las mujeres Si el mismo Dios ha perdonado tú quién eres El ser varón no es acabarse la botella Ni presumir que tienes hembras por montones Es perdonar la peor ofensa de tu estrella Ahí se conocen a los verdaderos hombres A mí me traicionaron alguna vez Qué duro golpe quise hasta matar Pero el amor me hizo perdonar Aunque la gente me juzgara mal Por eso te aconsejo, mi buen amigo Si estás viviendo lo que yo he vivido Si eres un santo, mándala al olvido Si eres humano, dale tu perdón Si te ha ofendido la mujer que tú más quieres Y te ha pedido tu perdón, dáselo ahora Que no es cobarde el que perdona a las mujeres Si el mismo Dios ha perdonado tú quién eres El ser varón no es acabarse la botella Ni presumir que tienes hembras por montones Es perdonar la peor ofensa de tu estrella Ahí se conocen a los verdaderos hombres